Con una inversión superior a los 4 millones de euros, investigadores de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con otras instancias como la Secretaría de Marina, realizan los trabajos del Proyecto Internacional de Investigación Caracterización del Peligro Sísmico y Tsunamigénico asociado a la estructura cortical del contacto Placa-Ribera-Bloque de Jalisco. Dicho estudio, en el que fue utilizado el buque oceanográfico británico James Cook, tiene como objetivo conocer los riesgos que corren en materia de esos desastres naturales, las costas de Jalisco y Nayarit, informó el doctor Francisco Javier Núñez Cornú, del Centro de Sismología y Volcanología de Occidente de la UDG. En las costas de esta región tenemos identificados, entre otros, dos de los más destructivos fenómenos que se conocen, que son los terremotos y los tsunamis. Así que si queremos trabajar en la prevención y mitigación de los desastres asociados a estos fenómenos, debemos estudiar los procesos naturales que generan estos fenómenos. El doctor Diego Córdoba Barba, de la Universidad Complutense de Madrid, destacó el trabajo conjunto realizado por las dos instituciones educativas. El proyecto SUJAL puede ser considerado como el proyecto de mayor alcance científico, tanto por la tecnología punta que se está utilizando, como por los medios científicos y humanos y por el importante apoyo institucional que ha aportado México y España. El buque James Cook partirá este sábado rumbo a Manzanillo, donde culminará su misión luego de un mes de labores en el Océano Pacífico en la primera fase de esta investigación, informó Laura Sepúlveda.